Los refugiados ucranianos llegan a España. Según ha informado el Ejecutivo ya son 110.000 las personas que han llegado hasta nuestro país. En su mayoría se tratan de mujeres y niños que huyen del horror de la guerra para comenzar una nueva vida. Actualmente en Ucrania ya han salido 4,5 millones de personas según datos de ACNUR y están yendo a los centros de acogida y recepción de refugiados temporales. Aquí podemos ver cómo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado el que está habilitado en Montjuic, en Barcelona. Aquí tienen una ludoteca y también se les proporciona atención sanitaria y familiar para que puedan comenzar una nueva vida en nuestro país hasta que acabe la guerra.